Elementos de la Comisión Estatal de Seguridad de la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua abatieron a seis presuntos delincuentes generadores de violencia y otros dos resultaron heridos, luego de un enfrentamiento ocurrido el 21 de febrero en esta frontera. De acuerdo con la corporación, la balacera se suscitó en una colonia ubicada en el sur de la ciudad, cuando los uniformados fueron agredidos con disparos de arma de fuego desde una casa de seguridad, por lo que repelieron la agresión. En el primer intercambio de disparos, los elementos de seguridad lograron neutralizar a dos delincuentes, quienes intentaron huir a bordo de un vehículo compacto y dos de sus cómplices resultaron lesionados, quienes fueron detenidos y trasladados a una unidad de emergencias para ser atendidos. Mientras tanto, en el interior del domicilio quedaron abatidos cuatro delincuentes más, además se aseguró a una mujer, la cual fue puesta a disposición de la autoridad, así como diversas armas de fuego y cartuchos percutidos. En el enfrentamiento un elemento de la Comisión Estatal de Seguridad resultó lesionado en una pierna, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, al cual lo reportan como estable y fuera de peligro. peligro.